Ahorita continuamos. Quiero saludar a algunos de ustedes para conocerlos un poco más, conocer sus proyectos, sus negocios, ver en qué les podemos ayudar. Si te parece, Sergio Acosta, empezamos contigo. Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, licenciado. Gracias por el acceso y el registro a este curso. Pues yo quiero manejar más bien un negocio, emprender un negocio que lo veníamos tomando a medias, pero hoy ya queremos darle el empuje debido. Sí, Sergio. Nosotros estamos vendiendo productos de nuestro pueblo, ¿verdad? ¿Qué pueblo es? De San Javier, San Ignacio, Sinaloa. ¿Verdad? Entonces yo estoy acá en Mazatlán. Acá recibimos algunos de los productos y quiero complementar con algunos otros que ya estamos apalabrando ahí con las gentes productoras de ese producto, no valga la redundancia. ¿Qué producto es, Sergio? Principalmente son empanadas, son tamales, chorizo y jamoncillos. Perfecto. ¿Verdad? Entonces queremos emprender ese negocio y ya pues meterle ahora sí que pues toda la carne al asador, ¿no? Excelente. Ojalá que te sirva este curso. Gracias, gracias. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Valeria Patiño, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí, Valeria? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Valeria. ¿Tienes algún tipo de negocio ya? Sí, yo tengo una imprenta. Ah, muy bien. Sí, yo tengo una imprenta. ¿En qué ciudad? En Culiacán. En Culiacán. Muy bien, perfecto. ¿Qué te interesa aprender en este curso, Valeria? Pues, siento que sí nos hace falta un poquito más acerca del marketing. Porque, bueno, pues somos un negocio nuevo. Y, pues, obviamente me interesa saber cómo llegar a mis clientes, cómo vender mi producto, cómo hacer más atractivo y, obviamente, diferenciarme de las otras empresas que ofrecen mi mismo producto y que, pues, claro, están más avanzadas que nosotros que vamos iniciando. Claro. Muy bien. Muchas gracias, Valeria. Espero que te sea de mucha utilidad este curso. Gracias. Sí. Reyes Arechiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ahí está. Listo. ¿Te llamas Reyes o es tu apellido? Es nombre. Ah, es tu nombre. Muy bien. Perfecto. ¿Tienes ya algún negocio? ¿Estás emprendiendo? Estamos con la idea de emprender sobre la renta de caballetes y pinturas y cosas de esos en niños. Ok. Muy bien. ¿Te dedicas a algo como eso? ¿A la pintura o a la arquitectura? No. Tengo mi trabajo por más, pero por parte de mi esposa y mi familia sí lo quieren hacer. Ok. Excelente. Pues, espero que aprendas algo en este curso, ¿no? Para que te animes a emprender. Muy bien. Alguien nos está aquí compartiendo la pantalla, pero les voy a pedir, por favor, si me la pueden prestar un momentito, listo para compartir mi presentación. Bueno, conforme vayamos avanzando, quiero platicar con el resto de ustedes, con quien así lo deseen. Como les recuerdo, o como les comento, perdón, si pueden abrir su cámara, creo que es más práctico también para estar platicando directamente con ustedes. Y no, no hay problema, ¿eh? De todos modos, aquí continuamos, ¿no? Doctor Luis, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Tocayo? ¿Qué cuentan? Todos andamos aquí todavía, dando lata. Muy bien. Nosotros también, aquí estamos dando lata. Perfecto. Muy bien. Alguien que me ayude, por favor, a compartir mi pantalla. Listo. Ahora sí, les voy a ganar a quien me estaba compartiendo para ya tenerla yo. Listo. Ahí está. Ok, vamos a iniciar con nuestro webinar del marketing puede salvar tu negocio, que puede ser un título a lo mejor un poco, pues, agresivo, ¿no? En el sentido de que los negocios que ya están a punto de morir, pues, difícilmente pueden ser salvados, ¿no? Pero la idea de este título ambicioso es, oye, fíjate antes de abrir incluso tu negocio, si ya tienes listo tu marketing, si te lo tienes definido, porque si no, probablemente emprendas o tengas un negocio, pues, y que no tiene rumbo. Es más, a lo mejor no sabes si estás ganando o no dinero, si es rentable y cómo puedes escalar tu negocio, quién es tu cliente realmente, cuál es tu modelo de negocios, ¿no? O cuál debería ser tu modelo de negocios, si le vendes a otros negocios, le vendes al consumidor final, en qué canales te estás comunicando, etcétera, ¿no? Entonces, algo que les voy a solicitar es que tengan con qué apuntar, porque durante este curso vamos a realizar diferentes ejercicios, ¿no? Basados en sus propios negocios. Mi intención es que aclaren ustedes también sus ideas y que les quede lo más claro posible para qué les va a servir el marketing, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre marketing y publicidad? Cómo se complementan los diferentes modelos, los modelos tradicionales del marketing también, que nos pueden ayudar a comprender, ¿no? ¿Qué es lo que vendemos? ¿Por qué lo vendemos? ¿A quién se lo vendemos? Etcétera. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, algún aporte, ya sea que lo escriba en el chat o levanten la manita virtual que tiene también esta plataforma y con mucho gusto cedemos la palabra, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que queremos lograr con el marketing? Esa es nuestra primera pregunta, nuestro primer planteamiento. Primero que nada, y esto le sirve tanto a quienes van a iniciar con un proyecto como los que ya tienen también su emprendimiento. Primero que nada, necesitamos saber si nuestro producto, y cuando hablo de productos me refiero a los tangibles y a los intangibles. Los productos intangibles son servicios, los productos tangibles, pues son todo lo que podemos tocar, ¿no? Entonces, cuando yo haga referencia a producto, estoy hablando de los dos, de los tangibles y de los intangibles. Bueno, los productos, lo primero, una de las cosas, las primeras cosas que tenemos que preguntarles es, preguntarnos es, ¿nuestro producto satisface una necesidad o satisface un deseo? Si yo no sé exactamente qué es lo que estoy satisfaciendo con mi producto, difícilmente voy a conocer quién es mi cliente. Y eso es un terreno muy, muy peligroso. Cuando estamos intentando vender nuestro producto a quien sea, lo más probable es que no se lo vendamos a nadie. Porque los productos forman parte, ¿no? Vamos a llamarlo así, de un ecosistema de satisfactores, de deseos o de necesidades. Si mi producto, yo no identifico exactamente qué es lo que está cumpliendo, pues en ese ecosistema, pues como les digo, si ni yo conozco mi producto, menos lo va a conocer mi cliente, ¿no? Entonces, hay productos que satisfacen necesidades y realmente es una gran cantidad, ¿no? ¿Qué es una necesidad? Respirar es una necesidad, alimentarnos es una necesidad, etcétera, ¿no? Todas esas son las necesidades básicas por las cuales vamos a sobrevivir. Por ejemplo, tomar agua es una necesidad. Tomar un refresco no es una necesidad, es un deseo, ¿no? Yo he escuchado a infinidad de personas, sobre todo las que están más apegadas, hacia el tema de los productos saludables, del bienestar, etcétera, que no entiende por qué la gente sigue tomando refrescos azucarados, ¿no? Como la Coca-Cola, etcétera. Es que yo no entiendo, me dicen, pues, como es que la gente si sabe la gran cantidad de azúcar, que son productos químicos, etcétera, por qué lo siguen consumiendo si le hace mal a su cuerpo, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo perfecto para nosotros mismos empezar a entender que las personas tomamos decisiones de compra, ¿no? Y de consumo reiterado, basado no necesariamente en lo que nos conviene, sino en lo que deseamos. Yo sé que a ustedes les encanta comer taquitos, ¿verdad? Les encanta comer pizzas, hamburguesas, etcétera. Y simplemente imaginarnos, pues, los tacos, las hamburguesas, las pizzas, con un vasito de agua en lugar de un vaso de coca, como que más o menos no tiene el mismo interés, ¿verdad? No tiene la misma, el mismo deseo que se va generando. Ustedes pueden decir, yo nunca tomo refrescos, está muy bien, perfecto. Pero el resto de las personas, y por lo cual estas compañías son multimillonarias, es porque no acceden o no buscan, pues, satisfacer necesidades, sino deseos, ¿ok? Entonces, Roberto, buenas tardes. Roberto, ¿qué tipo de negocio tienes? ¿Qué tipo de negocio tienes? Y generación de biogás. Perfecto. Te recuerdo perfectamente, Roberto. Sí. Tu producto, ¿no? Lo que tú vendes, por ejemplo, ya lo hemos platicado, lo platicamos en el curso anterior, si no mal recuerdo, va enfocado a una parte del mercado que piensa, pues, que además de rendir en sus cultivos, o que sus cultivos rindan más, pues, también debe cuidarse el medio ambiente, ¿verdad? Algo así, si no mal recuerdo. Sí, es correcto. De los productos. Bueno, por ejemplo, ahí, si Roberto intenta venderle a todo mundo y a los productores, que, bueno, platícanos rapidísimo, Roberto, ¿qué es lo que vendes? Para no estar hablando y que la gente nos vea como que, pues, no sé de qué se trata, ¿no? Sí, es un fertilizante orgánico y líquido que procesamos a partir de estiércol de vaca. Es un proceso metabólico, se llama biodigestión anaeróbica y tiene un periodo de 80 días, lo que lo hace un producto único, por así decirlo, muy diferente a los que hay en el mercado. Correcto. Y ahí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, es que ese es un producto que a todo mundo le convendría, a todo mundo, a todos los agricultores o todos los productores, ¿por qué? Porque están cuidando el ambiente, porque la rentabilidad no se ve afectada, porque tienen una gran cantidad de cuestiones positivas, ¿no? Y entonces, ¿por qué los productores no hacen fila afuera de la oficina de Roberto para arrebatarle el producto? Si ahí están todos los atributos y todas las características, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez el marketing, ¿no? No solamente el de Roberto, sino a nivel mundial de ese tipo de productos, se ve contrarrestado contra los otros productos que han existido toda la vida, ¿no? A las personas nos mueven deseos tan básicos para la compra, ¿no? Como el miedo y como el amor, ¿no? Esos son los deseos básicos que nos motivan a la compra, ¿no? El querer tener algo, ¿no? El satisfacer algo a través de una compra. Entonces, en el caso de Roberto, que vende ese tipo de producto, pues tiene que trabajar mucho en la mente de los posibles, de sus posibles clientes, porque están llenos de miedo. Los productores, agrícolas, si algo tienen, es miedo. Miedo de que en la próxima cosecha nos rinda. Miedo de que el precio de lo que están sembrando, pues no tenga el precio que ellos deseaban. Miedo de las plagas, miedo del mercado. Todo, todo, ¿no? Y básicamente, de eso, de eso es lo que nos motiva, ¿no? El miedo en el caso de Roberto. Entonces, yo no recuerdo si fue el caso Roberto contigo, pero platicábamos de que tienes que trabajar esa parte, ¿no? De cómo le bajas el riesgo. Cómo le bajas el temor a las personas para decirle, mi producto es muy bueno, lo puedes comprar con quien quieras. Además, no daña el medio ambiente, pero sobre todo, no vas a tener problemas de que tu cosecha no se vaya a dar, ¿no? Y todo eso. Entonces, desde este punto ya podemos empezar a trabajar o ya podemos empezar a imaginar de qué va el marketing. Si Roberto solamente se enfoca en decir, oye, el producto de mi competencia vale mil pesos y yo lo voy a vender de precio de salida en 900 pesos, arrebátamelo, listo, ya lo compraste, ¿no? Pues no, porque la persona que te lo va a comprar, quien tú consideras que es tu cliente, pues tiene muy poquita información del producto de Roberto, ¿no? Si decíamos que lo principal que va a mover o lo que tiene el productor es miedo, pues con eso más miedo le va a dar todavía, ¿no? Entonces, ojo, no todo es publicidad, no todo es buscar la promoción, no todo es buscar el dos por uno, no todo es buscar todo eso, porque podemos estar enfocando nuestros esfuerzos hacia consumidores que todavía no conocen lo suficiente de nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias, Roberto. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que saber. ¿Cuál es la necesidad que estamos nosotros haciendo? O sobre qué deseo nosotros vamos a a inculcar, pues, nuestro marketing en la mente de los consumidores. Otra de las cosas que queremos lograr con el marketing es que nuestros productos sean competitivos. Es decir, que nuestros productos puedan, no solamente ser rentables, sino que puedan competir en el mercado. De nada nos sirve poder producir, como el caso de Sergio, pues, las empanaditas, o no sé si es coricos, o todos esos productos que hace. Si ya hay marcas líderes en el mercado, donde a Sergio le va a costar muchísimo esfuerzo, tiempo, recurso económico, etcétera, intentar quitarle clientes a las marcas y a las líderes si su producto no es competitivo, ¿no? Si no tiene alguna característica que lo diferencie, si dentro de su propuesta, pues, no hay nada que haga diferente al productor líder, pues, con el que yo estoy intentando competir. Entonces, del lado del consumidor, yo, ¿por qué tendría que probar algo nuevo, no? Hay diferentes tipos de consumidores, y lo vamos a ver durante el transcurso de este curso, pero nuestros productos tienen que ser competitivos. No porque Sergio diga, es que este producto tiene los mejores ingredientes. Oye, es que esto lo hacen artesanos, o lo hacen personas en su casa, y por lo cual es un producto artesanal. Y nomás por eso, pues, va a costar 20 pesos más que la marca líder. ¿Por qué? Porque, pues, es muy bueno. ¿Saben qué? A nuestro consumidor le importa bien poquito todo eso, ¿eh? Aunque suene muy romántico el tema de lo artesanal, el tema de que están trabajando personas, no sé qué, le importa a muy poquitas personas eso, ¿eh? O sea, no utilicemos toda nuestra estrategia de marketing en pensar que eso le va a importar a todas las personas. ¿Me siguen escuchando o ya me corté? Hola, hola. Todo bien, Luis. Escuchamos bien. Ok. Porque ya veo medio congelados algunos. Pero, bueno, seguimos avanzando. Entonces, eso es una cosa que tenemos que revisar también nosotros, ¿no? ¿Qué tan competitivos somos con nuestro producto? Si de plano no identificamos qué es lo que le va a competir a las otras marcas que ya están en el mercado, yo me la pensaría dos veces para lanzar mi producto, ¿eh? Juan Manuel, buenas tardes. Eres de Mazatlán, si no mal recuerdo. Hola, a tus órdenes. ¿Cómo te ha ido con esa medio reapertura ya? Pues, no ha habido todavía nada de trabajo. Todavía no ha habido trabajo porque el mercado es más que nada internacional. Ok. Muy bien. ¿Nos puedes platicar al resto del grupo cuáles son tus negocios, por favor? Yo trabajo como guía de turista. Tengo 20 años de guía de turista. Pero también emprendí un negocio de sillas y mesas y mantelería, algo pequeño. Pero todo surgió porque me empezó a gustar lo que es el marketing. Y el telemarketing y todo eso. Entonces, una cosa me llevó a otra. Y ahorita en estos meses que tenemos aquí combinados, me he estado nutriendo con lo que es el marketing. Y me interesaría hacer carrera, ¿no? Porque está muy bien. Esto es lo que viene. Correcto. Muy bien. Pues, debería, ¿sabes qué? Si me aceptas un consejo, deberías de empezar a grabar videos tú en tu casa o donde puedas de los lugares turísticos de Mazatlán en los cuales haces tus recorridos. Porque uno de los puntos más importantes es ponerse en demanda, no ponerse en oferta. Entonces, si las personas empiezan a reconocerte, pues, porque tú eres el que habla en Mazatlán de tal o cual lugar, y mira la historia de este sitio y todo lo demás, la gente te va a empezar a buscar a ti. No tú vas a empezar a buscar a la gente que es ese término, pues, de ponerte en demanda y no ponerte en oferta. ¿Ok? Hay un caso. Sí, perdón. Adelante. Ya estoy con un proyecto de una página de Facebook. Porque, pues, no todo puede ser negocio en una página. Y he estado subiendo lo que son paisajes, visitas a pueblos. Pero también lo quisiera combinar con algunos negocios o establecimientos que dejen algo de comisión. Claro. No estar publicitado, sino que yo ahí mismo empezar a ganar. Sí. Hacer menciones y todo. Exactamente, ¿no? Sin que se vea tanto. Claro. Empieza a conocer también un poco de TikTok, ¿eh? TikTok, aparte de que te da las herramientas para hacer los videos, cada vez tiene mayor y mayor proyección, ¿no? Entonces, que por lo menos por ti no quede, ¿no? El esfuerzo de publicitarte. Hay un caso, que a lo mejor varios de aquí ya lo conocen, de un manguero, una persona que vende mangos de la Isla de la Piedra, ¿no? Que se hizo famosísimo ese manguero por la forma en que él promociona, ¿no? O está vendiendo sus productos. Entonces, personas de todo el mundo pues ya lo conocen y por supuesto que van a buscarlo para grabarse con él, para tomarse una foto, para que lo regañe o no sé, o sea, para que les diga pues lo que les dice. Entonces, fíjate, ¿no? ¿Con qué tanto esfuerzo lo logró? Simplemente con un teléfono y a esa manera logró la proyección. Es un consejo que también les doy a todos. Nosotros somos nuestros principales, somos el vendedor número uno de nuestra empresa, ¿no? Y no busquemos o no creamos pues que vamos a hacer las cosas perfectas. Pero es mucho mejor tener una buena exposición con un video regular a tener un video perfecto que nadie vea, ¿eh? Eso se los tengo pero súper asegurado y aparte pues para eso son las redes sociales, ¿no? Entonces, no les dé temor empezar a crear videos ustedes, su propia marca, promocionando, etcétera, porque les va a ayudar mucho a cumplir con una meta dentro del marketing y sobre todo el marketing digital que es la exposición. Si nosotros no estamos expuestos y la gente no nos conoce, nunca vamos a hacer una opción para comprar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel y mucha suerte. Gracias. Ok, continuamos. Entonces, otra de las cosas que queremos lograr con nuestro proyecto de marketing es que quede muy clara nuestra oferta de valor. Si nosotros no entendemos cuál es la oferta de valor o cuál es el valor que estamos aportando en mi producto pero sobre todo sobre la competencia, pues difícilmente voy a saber cómo me voy a diferenciar. La oferta de valor es todo aquello que yo hago diferente para que mi audiencia o mi cliente note la diferencia y logre decirme, ah, mira, pues productos de estos son muchos, pero de este yo lo que veo que es diferente y lo que me sirve a mí o lo que me satisface a mí es esto, ¿no? Si nuestro público, si nuestro cliente no percibe esa oferta de valor, entonces no es oferta de valor, ¿eh? Puede ser un discurso muy bonito, puede ser una etiqueta muy bonita, etcétera, pero quien realmente va a percibir y nos va a calificar es nuestro cliente. Estoy percibiendo que eres que me estás aportando algo, por lo tanto yo sé cuál es tu oferta de valor, ¿no? Entonces, ojo con eso. Todo lo que nosotros le agreguemos como oferta de valor y que el cliente no logre percibirlo, lo único que estamos haciendo es agregarle un costo, porque lo más probable es que esa oferta de valor se transmita directamente al precio, ¿no? Si el cliente no lo percibe, entonces no es un, no es un valor agregado, no es una oferta de valor, es un costo agregado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, otro punto que queremos lograr también con nuestro marketing es que nuestra imagen transmita profesionalismo, sobre todo para los que venden productos tangibles, productos físicos, ¿no? Yo he conocido algunos productos que su formulación puede ser muy buena, que el platillo puede ser muy bueno, etcétera, pero cuando ves la imagen dices tú, ¡ay, jole! No sé ni cómo están llegando los clientes con ello, ¿no? Su producto es muy bueno y a lo mejor recomendación de boca en boca, pero pudiera ser mucho mejor si tuviera una muy buena imagen, ¿no? ¿Qué es la imagen en este contexto, ¿no? Imagínense ustedes que puede ser todo lo que las personas van a ver y va a ser su primer contacto. Si solamente tuvieran una oportunidad para que las personas te vieran, conocieran tu producto a través de una fotografía, imagen, lo que sea, bueno, imagínense el valor que puede llegar a adquirir si solamente tuvieran esa oportunidad. ¿Y saben qué? Muchas veces solamente tenemos una oportunidad. Todo eso lo podemos medir perfectamente en el marketing digital. Por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos campañas a través de Facebook o de cualquier otra plataforma, nos damos cuenta de a cuántas personas le están llegando nuestras imágenes, nuestros videos, pero también cuántos no siguen avanzando dentro del trayecto que yo marqué para que la persona me comprara. Y muchas veces estos rechazos pues son producto de las imágenes que estamos utilizando, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia. Ahora, en estos tiempos donde ya tenemos un celular que cuesta carísimo, ¿no? o que a lo mejor no cuesta tanto pero podemos hacer buenas fotografías, ya no hay absolutamente ninguna excusa para que nuestros productos tengan una buena imagen. O bien, si así lo desean y su presupuesto les alcanza, pues contratar a un fotógrafo o una fotógrafa para que haga una sesión de productos, ¿no? Todo eso le va aportando, ¿no? Le va subiendo puntos a nuestra marca de producto, a nuestra empresa, a nuestra imagen, etcétera. Lo que sí les tengo asegurados o lo que sí les puedo asegurar más bien es que si su imagen no va directamente relacionada con la calidad de los productos que ustedes ofrecen, van a tener rechazo, ¿no? Tanto para un producto que a lo mejor es de gama media, si lo ponemos como un producto premium puede causar rechazo. Si tenemos un producto de gama alta y lo presentamos con un producto de gama media o de gama baja, también va a causar rechazo, ¿no? Entonces, todo tiene que estar alineado desde la presentación, el precio, el empaque, la fotografía, el discurso, absolutamente todo para transmitir lo que a nosotros nos interesa comunicar, ¿ok? Entonces, ahí es donde radica la importancia de una imagen que transmita profesionalismo, ¿no? Bueno, otro punto bien importante también es es que nuestros, el nombre de nuestros productos y de nuestro negocio sea recordable. ¿Cuántas veces no nos ha tocado conocer o consumir incluso productos que nunca sabemos el nombre de la empresa que los fabrica y absolutamente nada, no acuerdo absolutamente cómo se llama, ¿no? me acaba de pasar a mí no hace mucho con el caso de unos, de una persona que hace pasteles riquísimo, de los más ricos que he consumido en mi vida y nunca me acuerdo cómo se llama porque tiene un nombre como medio en italiano pero combinado con otra parte, entonces es muy, muy complicado recordarme el nombre, ¿no? Entonces, yo quiero recomendar a esta pastelera y pues nunca me acuerdo cómo se llama y tengo que andar buscando en Instagram a ver cómo se llamaba, etcétera, porque pues su marketing en el tema de oye, yo quiero recordarte y ser lo más fácilmente recordable, pues no se cumple, ¿no? Entonces, vamos haciendo un ejercicio rapidísimo ahorita con quien así desee participar, ya sea que en el chat lo escriba o abra su micrófono si Olvia nos lo permite y nos dicen, por favor, nos comparten cómo se llaman sus negocios. Vamos a empezar con Sergio. Sergio, ¿cómo se llama tu negocio? Productos de mi pueblo. Productos del pueblo, muy bien, gracias. Roberto, ¿cómo se llama tu negocio? Consosión es Vianergaya Fertilizantes. Muy bien, perfecto. Doctor Flores, ¿tu negocio cómo se llama? Es Huincaní, Perros Ganadores. Huincaní, Perros Ganadores. Juan Manuel. Medicina Endo Peregrantada. Perfecto, gracias. Juan Manuel, el nombre de tu negocio de mobiliario, ¿cómo se llama? El T, Pipari, Mazatlán. Ok, perfecto, muy bien. Luis Estrada, ¿cómo se llama tu negocio? ¿Estás por ahí, Luis? Hola, Luis. ¿Está por ahí mi tocayo? Ok, no importa, continuamos. Graciela Nava, ¿tienes un negocio y cómo se llama? Hola, yo vivo en Costa Rica y tengo un negocio de pollo asado, pollos navarro, Costa Rica. Perfecto, muchas gracias. Silvia Beltrán, ¿tienes un negocio y si tienes, ¿cómo se llama? Silvia, no te escuchamos, ¿puedes activar todo tu micrófono, por favor? No te lo podemos activar de acá. Listo. Listo, Silvia. Es que estoy cocinando, por eso. Estoy cocinando, por eso no quería salir. Quiero emprender, por eso que estoy aquí, me he metido a varios cursos, porque quiero poner una papelería y regalos y meterlo. ¿Cómo? Pero se va a dar la diferencia. Ok. Porque es papelería y regalos y bisutería y de todo y todavía no aterrizo bien y he comenzado a comprar cosas y no aterrizo bien la idea. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias y buen provecho. Marco Román, ¿tienes algún negocio y si tienes, ¿cómo se llama tu negocio? De hecho, no tengo un negocio formal, ¿no? Trabajo en la universidad y pues, tengo yo varios años vendiendo los termojetis y grabándolos con láser. Pues, manejamos con láser, pero no es un negocio establecido. Pues, maquilo con un amigo y, pues, otro amigo vi que subió estos cursos y dije, voy a meterme para ver qué tal, ¿no? aprovechar las tardes que no está de más aprender algo nuevo, ¿no? Claro. Cada día. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. María Gastelum, no te he preguntado, ¿verdad María? María, María, estás por ahí. Híjole, parece que no está. Vamos con una última. Gabriela Estrada, ¿tienes ya algún negocio, Gabriela? ¿Y si tienes, ¿cómo se llama tu negocio? Gabriela. Pues, la verdad es que no, soy estudiante. Todavía no estoy emprendiendo nada, pero pues, estamos en veremos de un negocio de velas. De velas, ah, muy bien. ¿Qué nombre te gustaría? De hecho, ya tiene nombre, se llama Candela. Candela, muy bien. Vamos a, a, a ver, este, contigo, Gabriela, el nombre de Candela. No le puedes llamar Candela porque pues, muy probablemente, digo, sí se le puede, le puedes poner como tú quieras, ¿no? Pero, no, no se lo recomendaría yo. Y vamos a ver por qué no se lo recomendaría yo. Les voy a compartir esta página a la cual ustedes pueden acceder sin ningún problema, ¿no? O, si no es esta, pues pueden acceder a cualquier, a cualquier otra. Miren, una recomendación que les puedo dar cuando vayan ustedes a abrir, un negocio, no, ponerle nombre a un negocio, es verificar si ya existe ese negocio, el nombre del usuario, pues, en redes sociales, si ya existe un dominio de internet con ese nombre o no, si existe un correo de Gmail o no, etcétera, ¿no? Mira, Gabriela, vamos a buscar Candela, aquí, para ver qué es lo que está disponible en todas las redes sociales y dominios, etcétera. Las que aparecen con un circulito aquí, está echado, pues, o sea, cruzado, como el que está aquí, significa que ya alguien lo tomó. Entonces, el dominio Candela.com no está disponible, Facebook tampoco está disponible, Twitter tampoco, tampoco está en, ¿qué más? En YouTube, no está tampoco en Pinterest, es prácticamente no está disponible en ningún lugar, pero si tú le agregas a lo mejor otra partícula u otro nombre, o lo modificas de cierta manera, Gabriela, pudiera que esté disponible, pudiera ser que esté disponible. Por ejemplo, ¿cómo lo, cómo lo modificarías tú? Pues, no sé, yo creo que agregándole velas, como Candela velas o algo así. Candela velas, ¿qué te parece si le ponemos una K, por ejemplo? También. Que suene, fonéticamente va a sonar igual, pero, va a tener ese diferenciador, tampoco está disponible, y en Facebook, no sé qué. Bueno, vamos a buscar algo más. Candela velas, ¿con una sola palabra? Pues, sí, pudiera ser. Bueno, vamos a ver. Está disponible el dominio, pero no está disponible ni en Facebook, ni en Twitter, ¿no? Pero es aquí Instagram, ¿verdad? No, pero es Instagram de entrada. Bueno, tampoco está el usuario en Facebook, ni en Twitter, ¿ok? Si está el dominio. Entonces, tenemos que seguir buscando, ¿no? Los diferentes nombres, porque lo primero que yo quiero hacer es cuando alguien haga referencia a mí, o comparte mis redes sociales, no existan, oye, ¿qué candela? Porque hay candela en Veracruz, hay candela en Monterrey, candela en Culiacán, hay miles de candelas aquí. y por lo tanto, pues, necesito yo diferenciarme o que la gente se acuerde de mi nombre, ¿no? Ver las candelas, no sé, ya ahí, depende de ustedes qué combinaciones pueden tener, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Ok, ¿alguien más que quiera, que quiera participar con el nombre de su, de su negocio? Wincanín. Dulce Maciel. Sí, adelante. Wincanín. No, no te escucho, perdón. Wincanín. Ah, Wincanín. ¿Cómo se escribe? Wincanín. 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 ¿así? Wincanín. Ajá. Ok, ¿se sigue viendo mi pantalla todavía con un montón de iconitos? Sí. Ok, perfecto. Mira, sí tiene disponible el dominio Facebook y Twitter ya no, no sé si tú ya lo registraste, por ejemplo, ¿no? En Facebook ya. Ah, perfecto, pues eso, eso es muy bueno, ¿no? Y aquí hay otras redes sociales que a lo mejor para nosotros no son tan comunes, pero pues a final de cuentas existen, ¿no? Entonces, Wincanín puede ser un muy buen nombre para, para, para el segmento, ¿no? En el que tú vas a participar, ¿ok? Bueno, creo que queda claro esta parte, sí, sí queda claro de que cuando nombremos un, un, nuestro negocio o nuestro producto, tenemos que buscar qué opciones están disponibles, porque lo peor, un pecado que podemos cometer es que la gente no se acuerde cómo nos llamamos, ¿ok? porque pues es de una manera en que vamos a posicionarnos en la mente de nuestro consumidor, que es uno de los objetivos, como, eh, del marketing, ¿no? La gente se tiene que acordar cómo me llamo para posicionarme en el mercado. Mira, aquí ya Juan Manuel Tolentino nos dijo candela, ¿no? Con K, pero sin la primera A, esa debe estar disponible sin ningún problema. No se queda. Sí. Diana Cortés, adelante, si quieres participar. Abre tu micrófono, por favor. Diana, ¿estás por ahí? Diana, Diana, ¿ya se nos fue Diana? Bueno, no importa. Listo. Adelante, adelante. Perdón, es que yo también estoy comiendo. Llegué tarde del trabajo. Bueno, yo estoy por iniciar un negocio de renta y venta de disfraces y accesorios para disfraces infantil. Ya tengo rato maquilando esta idea, pero llegó la pandemia y pues como que me paré un poco, pero me ha servido mucho para planificar, para aterrizar unas cuantas ideas, que aún estoy por definir el nombre, pero me gusta mucho Mundo de Fantasía o Mundo Fantástico. Me gustaría algo así. No te lo recomiendo para nada, porque debe haber millones de esos resultados. Busqué aquí en la ciudad. En la ciudad no hay, pero fuera sí. Sí. Invéntate un nombre, que no importa que no signifique nada. Tú le vas a dar el significado luego a este nombre, con base en la repetición, ¿no? Y en la exposición. Porque prácticamente ahorita, pues ya, como vimos con Candelas, prácticamente está todo ocupado, ¿no? Está durado. Sí. Adelante, Juan Manuel, hay una pregunta. Olvia. Adelante, Juan Manuel. Lo que pasa es que yo al registrar mi logo, en Urge, Mazatlán, lo buscaron a nivel nacional. me dijo que me buscaba. Y no estaba y se pudo registrar. Ok. Pero como es un lugar donde se rentan sillas, mesas y mantelería, se dio el caso que se registraba como brincolines. Pero fueron surgiendo ideas de camisas, de tazas, o hacerle publicidad. Y yo lo que quería saber, si yo tengo que regresar a Urge, porque ya está tomando otro giro. Tanto como publicidad, en tazas, en camisas, o empezar a jugar con el logo. ¿Se tiene que hacer otro registro de 3,500? ¿O puedo jugar con el logo y empezar a hacer muchas cosas? Sí. ¿Tú sabes, Pati, o tu Olvia, qué es lo que procede? Juan Manuel, déjanos tus datos para poderlo vincular directamente a Urge y que lo puedan asesorar. Proporcionarnos tu nombre completo, tu teléfono, tu correo electrónico y el nombre del negocio, por favor. Muchas gracias. Gracias. Y anota, Juan Manuel, el correo electrónico que te estamos proporcionando también en el chat de registro para poderle dar seguimiento. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Nos comenta Dania también, dice, yo no tengo un negocio, pero participo en un proyecto, que es el Festival Mi Pueblito en San Miguel, Zapotitlán. Y ocupamos el marketing para darnos a conocer. Muy bien. ¿Estás por ahí, Dania? Dania, ¿estás por ahí? ¿Bueno? Sí, listo, Dania. Muy bien. Sí, platícanos un poquito de este proyecto porque creo que ahorita podemos darte algunas recomendaciones. Bueno, pues el Festival Mi Pueblito es un festival cultural en donde se realiza una exposición de pintura. se llevan a cabo festivales culturales de baile, el Parada Lloreme, todo lo que tenga que ver con la cultura. Los artistas son principalmente pues del pueblo, de San Miguel. Y pues queremos que también participe la demás gente, pues a que vengan a ver, porque son exposiciones de las tallas internacionales como Efraín Meléndrez. Entonces, este, es un, es mucho trabajo que se realiza, pero muy poca gente viene, pues. ¿Dónde está San Miguel Zapotitlán? Está a 20 minutos de los Mochis en Alor. 20 minutos de los Mochis, muy bien. Te voy a hacer una serie de preguntas, Dania, a ver, este, si ya las tienes por lo menos en mente, ¿no? Creo que te pueden ayudar. La primera es ¿a quién va dirigido? Va dirigido a niños y jóvenes. Ok. Platícame un poquito de esos niños y jóvenes que me imagino que tienen que ir acompañados de sus papás por no estar directamente en la ciudad de los Mochis. ¿Qué es lo que les puede interesar a ellos ya? Bueno, del festival llevamos tres años haciéndolo. Lo principal es a las escuelas que están en la comunidad. se les hace una visita a la exposición porque no solamente es la de pintura sino también ha habido de fotografía y también ha habido de documentos históricos. Ok. A todo eso, por ser niños y jóvenes, se les ha agregado están, por ejemplo, de la mariposa cuatro espejos. Uh-huh. Este, también hubo un taller de ciencia. Uh-huh. y pues se pretende que también se hagan talleres de fotografía y de cine para niños y jóvenes. Dania, ¿cuánto se va a gastar cada persona que asista a tu festival, incluyendo la transportación? Me imagino que la gente de los Mochis es a donde va dirigido tu esfuerzo de marketing, ¿verdad? Sí, claro. Ok. ¿Cuánto se va a gastar cada persona? Pues se vienen en coche, yo creo que unos 100, 200 pesos. Ok. ¿Van a comer ahí en el festival? Sí, tenemos la muestra gastronómica y se vende empanadas, se venden coricos, galletas, todo eso. Muy bien. Entonces, más o menos, ¿cuánto crees que se va a gastar cada persona? Y fíjate, te lo estoy preguntando porque desde ahí ya podemos empezar a definir quién va a ser nuestro cliente. Ok. Sí. Más o menos hagamos un cálculo rápido de cuánto se va a gastar cada persona por asistir a este festival y luego lo sacamos por familia. Pues yo considero entre 100, 150. 150 pesos por persona, una familia de cuatro, son 600 pesos. ¿Verdad? Aproximadamente. Aproximadamente. Ok. Las que van en su propio carro, pero pudieran irse en un transporte público. Sí, claro. Ok. Ya desde aquí podemos definir, a ver, me voy a gastar 600 pesos mínimo en una salida. ¿Cuánto va a durar el recorrido? ¿Dos, tres horas? Aproximadamente, ¿Cuánto sí? Ok. Considerando esto, ¿hacia dónde pudieras apuntar tu esfuerzo de marketing? Escuelas privadas, escuelas públicas, ciertas colonias, etcétera, porque gastarse 600, 800 pesos en una salida de una tarde, pues, no, ahorita, sobre todo ahorita, no cualquiera lo pudiera pagar. O sea, no cualquiera, ¿no? No es una ida al cine, no es una ida a algún centro acuático donde a lo mejor los niños sí se van a divertir muchísimo, lo que tú quieras. No digo que aquí no vayan a aprender y que no se van a divertir, ¿no? Sino que a lo mejor va a ser un poco más complicado de convencerlos. Entonces, ese tipo de preguntas nos van a servir, Dania, para empezar a trabajar nuestro marketing. Si yo no resuelvo todo esto antes, por lo menos en un panorama general, ¿no? O sea, van a llegar por carro. Entonces, las personas van a gastar por lo menos esto de gasolina, van a consumir aquí, por lo tanto, van a gastar todo eso, etcétera. Ok, estas personas que pueden gastar entre 600 a 800 pesos o hasta mil si se llevan a alguna artesanía, ¿en dónde se encuentran? ¿Qué es lo que les interesa? Me interesa que vayan estudiantes solos de prepa, a lo mejor, o que vayan familias completas. Si van familias completas, van a ser solamente en fin de semana. Si son estudiantes, tal vez puedan irse entre semana. No sé. Todo eso, todas esas respuestas a esas preguntas le pertenecen al marketing porque de acuerdo a eso es la campaña, la publicidad, la propaganda que vas a hacer para atraer a cierto tipo de perfiles, ¿no? Nos interesa que vaya todos. Sabemos que no todos van a asistir, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar a trazar los días de la semana en que va a ser, los horarios, cuál va a ser el atractivo principal. Si solamente me invitas a un festival y yo no sé si va a haber algo bien interesante ahí, ¿no? Si va a haber algo que destaque entre todo eso, cuál es el evento principal, etcétera, pues a lo mejor me pasa de noche, ¿no? Y hay que flojera ir hasta ya media hora o no sé cuánto y aparte tener que gastar. En el caso de tu festival, ¿cuál es el atractivo principal, Daniel? El atractivo principal es la exposición de pintura. De un artista que mencionaste ahorita, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es tan relevante, tan importante este artista? ¿Qué es lo que ha hecho o quién es? Él es originario de San Miguel y él hace poquito expulso también en Culiacán. Él estuvo viviendo en Veracruz y también su obra se expuso en ese... Lo relevante de este artista es que él en su obra plasma lo que es la cultura lloreme, los judíos, el campanario, todo eso. Ok. Que es lo que identifica al pueblo, pues. Claro, es que le puede interesar a la gente de Culiacán, a la gente de Mazatlán, a la gente de Guadalajara, a la gente de Chihuahua, a la gente de Sonora, del Fuerte, tal vez. Sí, sí. También le puede interesar, ¿no? Digo, va a gastar más, pero si es un artista relacionado con ese tipo de cuestiones, pues le puede llamar la atención, ¿no? Dania, eso es lo que nos tenemos que preguntar desde el marketing. ¿A quién le interesa una exposición de este artista? ¿No? ¿Cómo le va a facilitar si se van a hospedar directamente en San Miguel? No hay instalaciones, se tienen que ir a los mochis, etcétera. A mí me ha tocado participar en la organización y el marketing de algunos eventos de esa naturaleza, y créeme que se ve hasta cuánto cuesta el cuarto del hotel, en dónde van a cenar, realmente, ¿qué más se les va a dar? Si a lo mejor es un recorrido, etcétera, porque hay que diferenciar del turista al visitante, ¿no? El visitante es el que va a ir bien el mismo día, el turista es el que se hospeda por lo menos una noche. Entonces, si yo lo que quiero es derrama económica para San Miguel Zapotitlán y por eso estoy haciendo este festival, pues tengo que buscar la manera de atraer a las personas para que gasten lo más posible y aparte se lleven todo este tema cultural y que conozcan al pueblo y que vean la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, porque si no puede resultar pues irrelevante pues lo que tú me estés diciendo si yo no conozco un poquito más al respecto, ¿no? Entonces, más o menos así es como se tendría que hacer el esfuerzo del marketing para un festival de este tipo, ¿no? La mostra gastronómica es fundamental, ¿no? Para que la gente coma, que la gente tome ahí las bebidas no necesariamente alcohólicas, pues, sino las aguas frescas o bebidas típicas de ahí porque el esfuerzo es sobre la cultura, ¿no? De lo que puede transmitir en este caso San Miguel. De hecho, las fechas que se proponen siempre es del día 29 de septiembre que es la fecha del Santo Patrono, donde también los indígenas realizan sus rituales. Muy bien, perfecto. Y fíjate que, digo, para no estender demasiado porque luego estoy viendo las caras como de los demás participantes, ¿no? Pero, busca, ¿no? Busca en la historia de San Miguel Zapotitlán algún evento, algún hito, cualquier otra cosa que pueda resultar bien atractivo. En Cozalá, por ejemplo, cada 11 de diciembre, pues, se festeja la vigilia a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, en las casas ponen velitas y todo lo demás y apagan las luces de la ciudad y se ve precioso, ¿no? Y todo termina en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Ese ya es un evento estatal. Ya la gente va de todo el estado y es algo bien sencillo, puede aparecer bien sencillo, ¿no? Pero la historia que cuentas alrededor de todo eso es lo interesante. Porque, ¿saben qué? El marketing cuenta historias. Si nosotros no sabemos qué historia vamos a contar del producto que estamos vendiendo, sea un festival, sea un champú, sean productos para animales, etcétera, tenemos que contar una historia. Las personas recuerden que no compramos solamente viendo los atributos, pues, no compramos prácticamente nada, ni leemos, ¿no? ¿Qué es lo que me estás diciendo a través del enfoque del marketing, pero ya basado en la publicidad, ¿no? Entonces, busca algún elemento, Dania, en San Miguel, Zapotitlán, a ver qué más puedes contar, qué otra historia puedes contar de San Miguel, ¿no? A lo mejor tiene algunos eventos históricos, a lo mejor hay una arquitectura por ahí, un lugar, que eso sea como el ancla, pues, sobre el cual haces todo tu festival, ¿no? Y claro, que tienes a un pintor muy importante, etcétera, ¿no? Perdón. ¿Sí? Juanila Uriarte, Luis, quiere participar. Sí, por favor, adelante. Juanila, nada más activa de nuevo tu micrófono porque lo cerraste. Perdón, perdón, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Tengo un vecino que es de San Miguel y se llama Julio Meléndrez, creo que es hermano de este pintor, y sé que San Miguel de allí, San Miguel Zapotitlán, algo así, tiene un territorio de tres hectáreas que eran puros lloremes, o no sé qué raza son de por allá, ¿no? Pero a eso se puede enfocar lo que está usted diciendo, o sea, a esa historia que conservan mucho los valores esos. Claro. ¿Sí? Porque mi vecino me lo ha platicado, ¿no? Y conozco a este pintor del que está hablando, Denia. Y la cultura, y a lo mejor las fechas también, de ciertas fechas del año, cómo se mezclaron las culturas, hay mucho que contar siempre en este tema. Las raíces fundamentales de eso, de ese pueblo. Y a final de cuentas, pues nosotros los sinaluenses debemos sentirnos también orgullosos de esa cultura, si la persistencia todavía de esa escultura, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que contar en nuestro marketing, ¿no? Sí. Porque si solamente mostramos, Denia, un cartel, un póster ahí pues anunciando todo eso, puede ser irrelevante, pues, ¿no? En comparación de todo lo que sí podemos contar y mira, y ese es el programa del festival. ¿Ok? Sí. Sí, sí, claro. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Muchas gracias a todos por su participación. Me encanta que participen. Bueno, entonces, estamos en este punto de que nuestros productos, el nombre de nuestros productos y negocios tienen que ser recordables, ¿no? Algo también que necesitamos resolver desde el marketing es nuestro proceso de compra. Ahorita más o menos le platiqué a Dania ese tema del proceso de compra, ¿no? ¿Cuánto va a gastar la persona de manera individual que venga al festival? Todo eso nos va a ayudar a definir no solamente quién va a ser nuestro cliente, si queremos que se hospede, no queremos que se hospede, qué es lo que queremos que consuma, cuánto va a costar, etcétera, ¿no? Pero también a la hora de empezar a preguntar la persona que está interesada, que ese es uno de nuestros objetivos, que la persona pregunte. No, ustedes no lo tomen, sobre todo en Facebook, decir, ah, es que nomás me pregunta y nadie me compra. Ahí podemos estar haciendo dos cosas. Una, que es que no tenemos la información suficiente o relevante para nuestro comprador y dos, por lo menos estamos generando interés con nuestros mensajes. Si ni siquiera preguntan, es que nadie lo está pelando, nadie le está interesando lo que estamos haciendo. Entonces, por lo menos estamos generando interés. Pero aquí lo importante es, yo tengo que conocer cuál es el proceso de compra para ver en dónde puede estar la fricción. No estamos vendiendo todo mundo tortillas. Las tortillas son muy fáciles de entender de qué se trata. Incluso ahí viene el precio, ¿no? En la tortillería está bien fácil el proceso. Pero para el resto, ¿no? Y sobre todo lo que son servicios, si no entendemos, ¿no? En la mentalidad del cliente, cuál va a ser todo ese proceso que va a recorrer hasta llegar a comprarnos, puede que estemos siendo rechazados una gran cantidad de veces porque hay demasiada fricción. ¿Qué es la fricción? Es todo aquello que impide que se continúe avanzando en el proceso de compra de la manera más fácil posible o más práctica posible, ¿no? Entonces, ¿a cuántos de nosotros como compradores, en este caso no como vendedores, sino como compradores, estamos interesados en cierto producto o en contratar un servicio y cuando veo demasiada incertidumbre desde el precio, la calidad, el profesionalismo, la atención, todo eso, empiezo a generar más y más incertidumbre, más y más fricción y digo, ¿sabes qué? Mejor no me arriesgo y lo compro por otro lado o de plano no compro nada, ¿no? Las grandes plataformas de e-commerce como Amazon, Mercado Libre, eBay, etcétera, se encargan precisamente de que el proceso de compra tenga la menor fricción posible. Donde las garantías y los regresos o el retorno pues de la prenda que no me quedó o de que no soy satisfecho, es prácticamente inmediato porque ellos basan todo su modelo de negocios en que la gente, en que el comprador esté lo más cómodo posible. Por eso las aplicaciones de esas plataformas son bien sencillas, está todo a la vista, tiene el sistema de calificaciones de los usuarios que han comprado los productos, etcétera, ¿no? Lo que menos le interesa a estas plataformas es que la gente estén siendo rechazadas y que no continúen con su proceso de compra, ¿no? Entonces, desde el marketing también tenemos que analizar eso. ¿Cuál es el proceso de compra de mi producto? ¿No? Por ejemplo, vamos a platicar, a ver, con alguien más que no hayamos platicado. ¿Con quién puede ser? O contigo mismo, Dania, ya que tenemos bien fresco el caso de tu festival. ¿Puedes abrir tu micrófono un momentito? Por favor, Dania. ¿Estás por ahí, Dania? Híjole, yo creo que eso nos va a comer también, Dania. No importa. Bueno, pero sí quiero un caso real. Contigo, doctor, Luis Flores. Gracias, Dime Luis. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Oye, Tocayo, ¿cuál es dentro de tu negocio? Platícanos rapidísimo de qué va a consistir tu negocio, por favor, el del Winkani. Sí, por favor. Nosotros somos unos amantes de los canes, ¿no? Nos gustan mucho los canes y sin querer hemos ido involucrándonos en el trato con ellos. Nosotros somos, bueno, yo me dedico a la odontología especializada, pero pues ya como vamos de salida hacia de la profesión, estamos pensando en algún otro negocio, entonces estamos pensando, ya que estamos tan cerca de los perros, pues algo que sea cercano a los perros. Entonces, aquí lo que se trata pues es de empezar desde la capacitación del humano para el trato con el cano, además el que se sepa pues más que nada la psicología del perro porque desconocemos mucho la psicología del perro. Entonces nosotros la mayoría de las veces como humanos tratamos mal al perro en muchas condiciones, psicológicamente, porque lo que vamos a hacer muchas cosas que el perro no está a gusto, nada más que por el amor que nos tienen los perros no lo toleran, no nos importan. Y también pues en ese caso para facilitar el que psicológicamente el perro esté bien, pues la venta de algunos productos que van a facilitar que el perro se desarrolle tranquilamente, que sea perro. Muy bien. Y en el caso tuyo, ¿dónde crees que se genere la mayor fricción en el proceso de venta? ¿Dónde crees que se puede caer la venta en este caso en tu servicio? Pues en el desconocimiento de la psicología del perro, lo que te digo, porque si nosotros no conocemos que un perro cuando sale a pasear, por ejemplo, cuando ellos sacan a pasear a un perro, si ellos lo sacan a pasear con una correa de corta de un metro, si el perro quiere acercarse a oler alguna cosa, porque ellos tienen un olfato muy potente, muy bueno, entonces ellos huelen a muchos metros de distancia algo que les llama la atención. Entonces lo que ellos quieren es acercarse hacia donde huele eso, interesante. Pero, doctor, en el caso, por ejemplo, de que ya soy yo un prospecto tuyo, ¿cuál sería el principal motivo por el cual no te compro? ¿Es el precio, el desconocimiento de qué realmente es el servicio, el tiempo que me va a llevar a entrenarme, de que no tengo suficiente tiempo? ¿Cuál crees que sea? El no conocer para qué se utiliza, por ejemplo, una correa de cinco metros. Ajá. Porque existe una correa de cinco metros para un perro o una correa de tres metros para un perro. O sea, cuesta la utilidad de que tú utilices una correa de cinco metros con un perro. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. De nada. Por aquí dice Jesús Martín, si puedes abrir tu micrófono Jesús, dice que tiene una tienda online que vende productos para hacer ejercicio, tapetes, bandas de resistencia, cuerda, etcétera, y se llama Pontefit CLN. ¿Estás por ahí, Jesús Martín? ¿Jesús? Ya se salió para eso, Luis. Ya se salió. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, Fernando, Fernando Fernández, ¿estás por ahí, Fernando? Sí, buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Qué bueno. Fernando, ¿cuál es tu negocio, Fernando? Zapatería de Dama. Zapata de Dama. Perfecto, muy bien. En el caso en específico de la fricción, ¿dónde se produce la fricción en el proceso de venta en tu negocio? ¿Con el cliente ya en directo? Sí, ¿tienes una tienda en línea y tienes un punto de venta físico? Pues es físico y en línea pues acabamos apenas, tenemos como tres meses que empezamos a vender en línea apenas. Ok, platicamos. Ahí es donde me estoy pegando, me estoy pegando. Difícil, me está complicando porque pues no entendíamos, no entendemos mucho de eso, de mercado en línea. Perfecto, fíjense, vamos a platicar un momentito con Fernando y quiero que me ponga mucha atención porque hay unos puntos bien importantes ahí que entender en este negocio de Fernando, ¿no? Que también tiene que ver con la ropa y tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Fernando, imagino que ya tienes esa experiencia en el mundo de la venta de zapatos, ¿verdad? Sí, ya tenemos 10 años ya. Ahí está, 10 años, perfecto. Sobre todo las mujeres, porque voy a meterle aquí mi sesgo de que yo soy bien práctico para comprar tanto ropa como zapatos, ¿no? Pero yo sé que no todos son así. Fernando, en tu experiencia, ¿cuántos pares de zapatos se puede llegar a probar a una persona antes de decidirse? Hemos tenido hasta 15 que se han probado. No, no todos, no, pero sí hemos tenido hasta 15, la verdad, y tenemos que tener mucha paciencia. ¿En promedio qué será? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas se prueban? Tres, yo pienso tres o cuatro en promedio, pero sí hemos tenido hasta 15, hasta 15, 15 pares, 12 pares que se han probado algunas personas. Muy bien. No han llevado. Perfecto. Cuando tú se pares. No cierres tu micrófono, Fernando. Silvia Beltrán, ¿estás disponible, Silvia? ¿Estás por aquí? Silvia Beltrán. Hola, hola. Sí, está conectada. Sí, dígame. Hola, Silvia, ¿te gusta comprar zapatos, Silvia? Sí, mucho. Ok, perfecto, no le fallé. Silvia, cuando te gustan los zapatos, ¿cuántos te pruebas antes de tomar la decisión de compra? Como tres o cuatro. Tres o cuatro. Yo creo que tres debe ser el promedio, ¿no? Muy bien. ¿Has comprado, Silvia, zapatos en línea? No. No, no me animas. ¿Por qué no has comprado? Si la opción, el catálogo que pudieras tener es infinitamente mayor a los que tienes en una tienda física. porque visualmente están muy bonitos, pero necesito sentirlos. Muy bien, perfecto. Te provocaría demasiado temor, ¿verdad? El comprar algo y que no te queden, que te quede chico, te quede grande, que la calidad, etcétera. Sí. Ok, entonces tú, Silvia, ¿qué es lo que quisieras escuchar, leer, leer, en una tienda como la de Fernando, que tú dijeras, ah, mira, pues no corro tanto riesgo? O sea, voy a comprarlos y no corro riesgo por esto. ¿Qué sería ese tema? Es que he comprado ropa en línea y te viene físicamente esa atractiva, te viene la talla, así como el número de los zapatos, pero a veces viene más angosta y uno termina vendiéndolos o regalándolos. No, las cosas que yo uso personalmente no las, no me animo a comprarlas en línea, compro otros artículos. Muy bien. Tú le comprarías, puedes ir abriendo tu micrófono, no es mi valencia, por favor, mientras, continúa con Silvia. Silvia, ¿tú te sentirías más cómoda, segura, etcétera? Si Fernando te manda, ¿no? el zapato de la talla, digo, no sé, mucho de tallas femeninas, pero el número, una talla 3, por ejemplo, ¿no? Pero te manda también la talla, ay, que 4 y la, la 2, o sea, uno arriba y uno abajo y tú te quedas con uno y puedes devolver sin costo los otros dos. Sí. Ya no le fallarías en el tema de la talla, ¿verdad? Sí, porque así, así venden otra ropa en línea ya de marcas más conocidas, así te la venden o te la dan y que si no te gustó o no la sentiste bien, la puedes regresar. No me ha pasado de yo regresar el artículo, pero eso sí nos da más seguridad a nosotros como compradores. Ahí es que si él tiene el confianza porque también puede tener pérdida. Claro, muy bien, no se me vayan. Noemí y Valencia, ¿querías participar? Sí, es que las mujeres para la compra de zapatos, ya que estamos hablando de zapatos, es que, por ejemplo, yo que sí he comprado en línea, me dijo mucho no nada más en que tengan una sola página en Facebook o una sola página en Instagram, sino que genera mucha confianza al usuario que tengan una página web que esté bien diseñada, que tenga el orden y, por ejemplo, las reseñas están bien porque las reseñas de otros clientes que han comprado y ellos especifican como que esta talla de zapatos viene producida, esta viene más amplio, esta viene más ancho, esto sí. Y la idea que usted menciona de que se pueden mandar zapatos y sin costo, o sea, para probárselo, está muy bien, pero si él no quiere hacer como que esos envíos, creo que las reseñas son una buena idea. Claro, muy bien, muchas gracias por tu aporte. Fernando, hay varios comentarios en el chat que creo que te pueden servir. Ahora te pregunto, Fernando, tú pudieras buscar la manera, ¿no? en un tema que tiene que ver con la rentabilidad y con logística, de poder ofrecer, por ejemplo, que si te gusta este producto, ¿no? Yo te puedo enviar este, pero también este, y tú cómprame el que tú quieras y me regresas sin costo lo demás. Uno, ¿es rentable? Y dos, ¿logísticamente lo pudieras hacer? Pues nosotros estamos, por donde empecé a vender en línea es por mercado libre y ahí, pues es garantía de mercado pago, ¿no? Si no te queda el producto, se regresa sin ningún problema. Entonces, gracias a Dios, creo que nada más una evolución hemos tenido en estos dos meses y medio. Ok. Entonces, casi tres meses. Nuestro mayor problema era ese, que por lo que nos habíamos tardado mucho es por las tallas, enviarlo y que no les quede y que nos lo regresaran. Los costos de, nuestro zapato no es muy caro, pues está alrededor de 500, 600 pesos y el envío, pues es alrededor de 150 pesos. Entonces, enviarlo o enviarle dos y que nos regresen los dos o que nos regresen uno, pues los costos se nos elevarían mucho en el envío, puede decir, en el regreso. Eso es lo que nos limitaba mucho y pues nos animamos en Mercado Libre y pues nos ha funcionado, pero pues nos dimos cuenta que está realmente muy competido, no es fácil, la verdad, y más para nosotros que no, que no, pues que somos nuevos en eso. Mira, no sé si contesté la pregunta. Sí, sí, claro, claro que sí. Mira, te lo voy a poner de una manera como muy, muy básica, ¿no? Vamos a pensar que tú te pones en un tianguis, ¿no? Y estás vendiendo los zapatos literalmente en un tianguis, pero resulta pues que ya no hay lugar para ti y te pusieron hasta el final del tianguis, hasta allá, hasta la otra punta, ¿no? Y los que están en la pura entrada donde está toda la gente, pues son las personas que a lo mejor pagaron más por estar ahí o son las marcas, ¿no? Las tiendas que ya la gente conoce. Bajo ese panorama es como entras a Mercado Libre, ¿no? Tú entras y te pones hasta el final del tianguis. Sí, exacto. Aparte, te están cobrando por estar ahí y cada vez que tú vendas también te van a cobrar. ¿Qué es lo que tú puedes controlar en Mercado Libre? En Amazon y todas esas plataformas de terceros, muy poco. Incluso, con esta reforma, pues, a impuestos digitales, pues ahora vas a ganar incluso menos, ¿no? A menos que le traslades ese nuevo costo al consumidor final y pues deja de ser todavía menos, o deja de ser competitivo todavía más, ¿no? ¿Qué es lo que pudieras hacer? Fernando, si tú no desarrollas una estrategia de marketing, no de desarrollo producto, porque producto ya lo tienes, de marketing, ¿cuál? ¿Con qué armas vas a luchar en ese tianguis? ¿Cómo te van a reconocer? ¿Cómo te van a voltear a ver? Si no le dedicas tiempo, horas y horas a planear, a ver, ¿qué es lo que la gente que en este caso, si vendo solamente zapatos para damas, ¿qué son lo que las mujeres más les gusta del producto? Tal o cual cosa. Esto va hasta el frente del escaparate. Pero aparte, ¿cuáles son los temores que tienen las mujeres o cualquier comprador para comprar en línea? Bueno, aquí están los cinco principales temores por los cuales las personas, una mujer, no me compraría un producto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ir resolviendo cada uno de estos puntos? Ah, bueno, esta es la solución. Veamos ahora con el tema de la rentabilidad. Oye, pues yo no puedo estar devolviendo zapatos porque si de por sí le gano esto, pues regresándolos, pues voy a diluir por completo mi ganancia. Bueno, pero a lo mejor si no vendo de uno en uno, ¿y qué pasa si vendo de por lo menos de dos piezas? Por lo menos, o son tres, o no sé, o hago algún paquete, algo así, para que el tema de los envíos no sea, no me afecte tanto. Donde a lo mejor mi ticket promedio de compra no va a ser de 600 pesos, sino a lo mejor va a ser de 1,200 pesos. ¿Ok? Entonces, para que aplique este tema, estoy inventando ahorita, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Para que aplique el tema de la evolución gratuita, mínimo me tienes que comprar esta cantidad o este volumen, pues no, este precio, sino no aplica. Entonces, de esa manera, ¿no? Y siempre, esa también es una estrategia de marketing. ¿Sabes dónde la vemos mucho? Lo vemos mucho en el cine. En el cine, siempre tenemos un producto pequeño y tenemos un producto jumbo y tenemos un producto intermedio que es el que quiere, es el que las compañías quieres que compres, quieren que compres, dices tú, a ver, este me cuesta tanto y el jumbo me cuesta tanto, pero por 10 pesos menos, perdón, al revés, el del medio, ¿no? Con 10 pesos más te llevas el jumbo. Entonces, el del medio realmente es como una carnada, vamos a decirle, ¿no? ¿Quieres que empiecen a comparar con el del medio para decir, no, pues si me conviene por 10 pesos más comprar el volumen grandote, ¿no? Entonces, de esta manera también puedes hacer tu estrategia de precios. Si compras uno, te va a costar tanto. Si me compras dos, te va a costar tanto. Es muy atractivo, pero aparte te regalo esto, ¿no? Necesitamos saber cómo vamos a competir, ¿no? Y durante cuánto tiempo vamos a competir de esa manera también. Porque lo primero que necesitas conocer, Fernando, es que tus clientes nuevos te van a costar. Bueno, todos los clientes nos cuesta, ¿no? Pero sobre todo tus clientes nuevos son los que más te van a costar. No importa que no le ganes mucho, pero el chiste es probar tú o validar tu modelo de negocios dentro del marketing digital o del e-commerce, ¿no? En los puntos de venta que tienes, muy probablemente ya lo tengas dominado. Pero ahora entras a otra competencia en el marketing digital, ¿no? No sé si te suena. Sí, muy interesante, pero no sé si ahí tendría que hacer mi propia página web. Puede ser. Porque en Mercado Libre, la verdad, las condiciones pues las ponen ellos. Ellos ponen las condiciones. No puedes estarle moviendo los precios. De hecho, hacia allá iba. Ah, ok. Porque ese terreno de Mercado Libre, o sea, puedes seguir vendiendo a Mercado Libre y sabes cuánto vas a ganar. No te está costándote el tráfico. Pero en cuanto quieras hacer cualquier modificación, es decir, espérame, esta es mi plaza, esta es mi terreno, aquí no le puedo mover nada. Muévele ahí en lo tuyo, ¿no? Y por eso también es la importancia de crear las marcas que sean recordadas, ¿no? De tener exposición con nuestras publicaciones en Facebook, Instagram, en Twitter, en YouTube, etcétera, para que nos puedan reconocer y bajo esa propuesta bien atractiva, ¿no? De eso es lo que te cuesta uno y si me compras dos te va a costar esto, pero aparte te regalo esto, ¿no? Sí, pero al hacer ya tu página, pues ya tendrías que encargarte de todo en el aspecto de la publicidad, del mercadotecnia, de todo eso y sobre todo pues para la gente confía en ti, ¿no? Para que te compren por línea es complicado, necesitas ganarte la confianza de la gente, no es fácil. Eso ha sido por Mercado Libre, que ya confía un poco más la gente por ahí tienes tu, ¿cómo se dice? Tu semáforo, ¿no? Sí, claro. Tu color, tu reputación. Tu reputación. Y eso nos ha ayudado. Exacto, pero pues al final de cuentas todo eso cuesta, ¿no? Ahí lo que te está cobrando Mercado Libre es tu reputación, su confianza, su marca, etcétera, ¿no? Yo te recomiendo que no le inviertas o no confíes pues tu negocio digital 100% en una plataforma de un tercero porque a la hora que ellos quieran le pueden cambiar las condiciones, ¿no? Poco a poquito ve construyendo tu reputación en el ámbito digital y con tu página de internet, recuerda que esto es un maratón, pues esto no es un sprint de 100 metros. Esto es poco a poco ir construyendo hasta que digas tú, oye, pues de plano ya no me conviene vender Mercado Libre, ahora voy a vender en mi propia marca, ¿no? Las casas, los edificios no se construyen de un día a otro. Tenemos que primero tener los cimientos, entenderlo y luego ir creando los pisos y luego todo hasta el último, los detalles, etcétera, pero no querramos hacerlo todo de una, ¿no? Sí, estamos dando publicidad ahorita por Google, creo, también, y pues, vamos empezando, tenemos menos del mes y vamos viendo a ver también si va siendo, pues, queremos medirla a ver si realmente nos ha funcionado, pero apenas llevamos como 15 días en Google, Google, entonces, pues vamos, vamos, somos primerizos, pero sí nos tocó lo más complicado ahorita, aparte ya los impuestos, como dices tú, que nos está cobrando, creo que en junio empezó a cobrar el SAT impuestos, entonces ya nos está poniendo más difícil todavía en ese aspecto, pero bueno, es lo que se viene y es, así es, es el nuevo reto que tenemos. Claro, pues mucha suerte, Fernando, con tu negocio. Gracias Luis, te agradezco. De nada. ¿Había otra pregunta, Olvia? No, en mi Valencia, pregunta, ella tiene su propia página y vendo un producto, de igual manera, ¿entra en vigor lo de las nuevas reformas? Fíjate que no, no sé exactamente si te van a cobrar a ti, ¿no? O a través del motor de pago es donde te van a retener, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando hacemos la transacción, utilizamos un intermediario. Si te soy sincero, desconozco ese tema, pero con mucho gusto lo puedo averiguar y compartírtelo. Y ya es la última pregunta. Antes de continuar, nada más comentarles a todos que en la Secretaría de Economía tenemos, este, un catálogo digital que es Consume Sinaloa. Para los que no lo conozcan, pues los invitamos a que la visiten a desconsumesinaloa.com este, y el que esté interesado, pues en formar parte de la plataforma es completamente gratis. Nos pueden dejar sus datos también aquí en el chat y nosotros los vinculamos para que le den seguimiento ya más personalizado de acuerdo a su tema. Ahora sí, Luis, nos quedan 12 minutitos. Perfecto, muchas gracias. Les recomiendo que se den de alta ahí en consumesinaloa.com porque ya es un marketplace, ¿no? De ahí mismo van a poder ustedes comercializar sus productos. Es gratuito, todo, todo el alta, pues, de la empresa es gratuita y es una gran herramienta, pues, de Economía Sinaloa para promover el mercado local. Entonces, visítenla, conózcanla, den de altas empresas sus productos para que puedan comercializar a través de esa plataforma, ¿no? Muy bien, bueno, para terminar. Ah, bueno, perdón, Juan Manuel Torrentino está levantando la mano, no sé si tenga alguna pregunta. Sí, adelante. Sí, es que ahorita habló de dar de alta en una página de gobierno del estado, ¿verdad? Yo estaba viendo la de Consume Local, Consume Sinaloa, pero ocupas un dominio, un URL para darla de alta, ¿verdad? ¿O no? En la de Consume Sinaloa para empezar a meter tus productos ocupas un URL, una página. ¿Ya te registraste en la página? No me he registrado todavía porque me quedé en el principio, pero esa es la de Consume Sinaloa, pero está hablando de otra, ¿verdad? No, esa es en la de Consume Sinaloa. Ah, sí, es que se ocupa un URL, una página en internet, una página tuya en internet. ¿Sí es verdad? No, no necesariamente, este, también, ya nos pasaste tus datos, lo vamos a vincular con el área para que te ayuden a darte de alta, para darle seguimiento bien a todos los pasos. Primero tienes que estar dado de alta y ya ver después el tema del QR. Sí, y no sé si me permitan hacer una pregunta otra, licenciado. Adelante. Sí, eh, tengo una inquietud de, de hacer otra, otro proyecto de asesor de ventas, pero más que nada dirigido a lo que es el marketing, ¿sí? Entonces, para yo estar, o empezar bien, ¿tengo que ir a alguna instancia como, para registrarme de asesor? ¿Para hacer, eh, llevarle la publicidad a alguien en las redes? Eh, ¿o simplemente me lanzo a hacer publicidad? Eh, no, no necesitas estar registrado ante, ante ninguna instancia, este, pues, al final de cuentas es un servicio, pues, que estás, proveyendo. Ajá. Entonces, no, no necesitas, es más, no necesitas ni siquiera una, una certificación, pues, de que, de que puedes hacer el marketing y todo eso, ¿no? Ya, ya es una, eh, una, un acuerdo, pues, directo entre, entre particulares. Ah, ok. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Ok, muy bien, pues, eh, nos quedan unos, unos minutos. Esta es la página de, de Consume Sinaloa, a ver, permítanme. Aquí está. Consume Sinaloa. Eh, hay unos tutoriales también en YouTube donde se les explica paso por paso cómo dar de alta su negocio, ¿no? Aquí ya tenemos algunos productos que, que fueron dados de alta. los invito a que la conozcan. Eh, va, va iniciando, pero a final de cuentas ya tiene una muy buena exposición. Eh, y como les digo, pues, a final de cuentas es gratuito, ¿no? Este es, es un esfuerzo de gobierno del estado para que ustedes puedan promocionar sus productos vía e-commerce, ¿no? Para que a través de esta plataforma puedan conectar con otras personas y aquí mismo se pueden hacer las transacciones. Muy bien, perfecto. bueno, bueno, para cerrar nuestra, nuestra presentación del día de hoy, otro punto también bien importante que queremos lograr con nuestro marketing es que las personas recompren nuestros productos. Si nosotros no tenemos diseñado nuestro producto para que la gente lo compre una y otra y otra vez, eh, vamos a, a empezar, pues, a tener costos muy altos en el tema adquisición de nuestros clientes. Es decir, ustedes se lo pueden imaginar que cada uno de nuestros clientes, ¿no? Va a formar una estructura horizontal, ¿no? Al infinito. Entonces, si nomás me están comprando una vez, pues, yo tengo cientos de clientes, pues, en la horizontal. Pero si algunos de esos clientes empiezan a recomprarme, entonces mi estructura empieza a crecer también en la vertical, como si fuera una columna, ¿no? Entonces, imagínense que un mismo cliente me compra una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, quince, veinte veces, en lugar de tener un cliente que me compre una vez, y 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 una vez. Desde su marketing, ustedes tienen que diseñar todo eso. ¿Qué tipo de producto tengo que va a generar recompra? Si no lo tienen, vayan pensando cómo le pueden hacer. Es más fácil venderle un segundo producto a un cliente que te haya tenido la confianza de tener a un cliente nuevo que te compre por primera vez un producto. ¿Ok? Entonces, es bien importante diseñar todo eso, no solamente hacer las cosas porque las podemos hacer, sino empezar a trazar cuál va a ser todo este perfil de nuestros productos tangibles e intangibles. ¿Ok? Incluso ustedes venden productos tangibles, a lo mejor pueden vender un producto que es un servicio sobre ese producto físico. Entonces, pero todo eso lo tienen que diseñar. Puede, muchas veces tenemos negocios que de acuerdo a lo que vamos viendo lo vamos incorporando a nuestro portafolio y a nuestros productos y luego ya tenemos ahí un merequetengue que no sabemos ni por qué estamos vendiendo esto, ¿no? Porque lo vi que alguien lo está vendiendo pues yo también lo vendo. No, diseñenlo, diseñen la estrategia, busquen la rentabilidad en sus negocios, cómo van a ganar más dinero, pero de entrada pues hagan su análisis pues también de rentabilidad, pues cuánto están ganando realmente de la venta de sus productos o servicios. Muy bien, bueno, vamos a dejar un breve espacio aquí por si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, si no, yo con mucho gusto los puedo, les puedo preguntar. ¿Había alguna pregunta, Olivia, por ahí que haya quedado? No, de hecho, ya son más que nada pues del, este, Consume Sinaloa, el que gusta dejarnos ahí los datos adelante y a nosotros le damos seguimiento me están preguntando el distintivo PASE, es un distintivo que se lanzó este, el día de hoy por parte de la Secretaría de Economía, no es un distintivo obligatorio, pero es un distintivo que se recomienda para darle seguridad a sus clientes de que visiten este, y consuman sus, sus servicios, todo lo que ustedes puedan ofrecer. Entonces, todo eso está en la página de la Secretaría de Economía por si tienen más dudas, pero les recomiendo pues no es algo obligatorio, pero es importante que, que lo conozcan. Adelante Luis, no tenemos más, más dudas, si tienes que hacer algún comentario. Claro, pueden visitar también, este, en el mismo comentario, Olvea, en Nueva Normalidad Sinaloa.com, ahí donde van a encontrar el registro para que puedan dar de alto a su empresa, que les contacten con más información de, del respecto al distintivo PASE, ¿no? Para los que tienen un negocio con instalación física, les recomiendo que se acerquen, les, les conviene, les va a convenir mucho, ¿no? Muy bien, pues, Erika, Gabriela, buenas tardes, ¿qué te, qué te está pareciendo el curso? Estás por ahí, Erika, Gabriela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, algo que te haya gustado, que se te haya quedado grabado. Pues, igual, o sea, estar al pendiente o darle seguimiento, vaya, a lo, a eso del marketing, pues, para ir mejorando nuestro negocio en este caso. Claro, muy bien, muchas gracias. Valeria, algo que te haya gustado del curso hasta el momento. Valeria Patiño. ¿No? Pues, sí, me, me llamó mucho la atención, sobre todo el tema de que el proceso de compra genere la menor fricción posible y eso es cierto. Bueno, por lo menos en mi negocio como, no tenemos un establecimiento como tal, sino nuestras ventas son en línea. Creo que ahí sí, este, pues, como vamos empezando, cometemos algunos errores de fricción y creo que ya en base a lo, a lo comentado al día de hoy, pues, reconocí algunos aspectos que puedo cambiar e incluso mejorar. Claro, muy bien, muchas gracias, Valeria. Silvia Beltrán, algo que te haya llamado la atención de este primer módulo. Todo. Muy bien. Todo, la verdad, este, me abrió el panorama, muchas dudas que tenía, aterrizar muchas ideas. Ahorita, la mayoría de las cosas, yo vendo un producto de maquillajes que no sé si también se pueda mencionar aquí, que es en redes, es en pirámides. Entonces, es muy conocido y ahorita, como ha cambiado el mercado, todo es a través de páginas y darle publicidad, aunque está muy conocido. Estamos acostumbrados al contacto físico. Entonces, sí me ha sido difícil también por ese lado hacer mis ventas. y ahorita, y ahorita es como que borrar todo y reiniciar de nuevo también mi proyecto que tengo en la papelería, porque con todo esto es moverlo, cambiarlo. Claro. No, todo, todo me pareció muy bien. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno que sea de provecho, ¿no? Sergio Acosta, algo que vayas a implementar de lo que vimos aquí en este curso, en el primer módulo. Sí, la verdad que sí, licenciado, muy interesante todos los comentarios, todos los tips que usted está facilitando, ¿no? Igual y escuchar los comentarios de las gentes aquí en el enlace para tomar de ahí también nosotros o el que lo necesite pues lo más, lo bueno y aplicárselo acá en tu negocio que vas a emprender o a los que ya lo tengan, ¿no? Entonces, pues me está pareciendo muy bueno, interesante y pues ahora sí, como dijo la compañera ahorita, aterrizar toda esa información que vamos a tener, ¿no? Perfecto, muy bien. Gracias a ustedes. Olvia, pues si gusta cerramos el módulo del día de hoy. Claro que sí, pues no nos queda más que agradecerles por el día de hoy de habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 4.50 ya podemos estar ingresando aquí a la sala para dar inicio a las puras 5 de la tarde para ver el módulo 2. de este taller. Muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana que pasen una excelente tarde. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Luis. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.